El cuerpo de bomberos atendió el domingo de la tarde un incendio forestal en el barrio 12 de Octubre, conocido popularmente como el Cerro de los Muertos, hasta donde llegó con una máquina de apagafuego. Causas desconocidas, se quemó aproximadamente unos 500 metros, se quemaron por ahí. Aun cuando se impidió que las llamas tomaran fuerza, fue dispendioso para el organismo de socorro poder apaciguarlo completamente. Sí, ya que el terreno estaba un poco empinado, pero se logró apagar a tiempo. Después de ese forestal, se presentó otro en el mirador de Cristo Rey. En este caso, las casas, aun cuando estaban cerca de la zona de incendio, no tuvieron riesgo. En otra emergencia, atendida por el cuerpo de bomberos, se rescató una mascota que quedó atrapada en una cañería. Sí, en el sector de Acolzobre, donde se está haciendo una estación de servicio, un perro de algunos días de nacido se metió por una tubería que se encontraba sin rejilla. Y se pidió permiso primero al dueño, a los dueños, se le pidió permiso para poder romper el piso y las tuberías para poder sacar este perrito. El cuerpo de bomberos atendió otras emergencias sin mayores consecuencias. El cuerpo de bomberos atendió otras emergencias sin mayores, sin mayores, sin mayores, sin mayores, sin mayores, sin mayores, sin mayores. El cuerpo de bomberos atendió otras emergencias sin mayores.